Hola muchachos, muy buenas tardes. Esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, voy a proceder a explicar la segunda parte de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En este caso vamos a analizar el impacto geopolítico que tuvo la Primera Guerra Mundial. El objetivo de la clase entonces es analizar el impacto geopolítico de la Primera Guerra Mundial, reconociendo su impacto en el mundo contemporáneo. ¿Qué significa esto muchachos? La primera pregunta que deben tener es ¿qué es lo geopolítico? Lo geopolítico es súper fácil de entender, es decir, ¿cuál es la relación de poder que va a existir en un determinado momento entre diversos países? Por ejemplo, sabemos que antes de la Primera Guerra Mundial las potencias industriales más grandes eran Inglaterra, Francia, Alemania. Vamos a ver que el mapa geopolítico entonces, el mapa del poder geográfico y político va a cambiar después de la Primera Guerra Mundial. Y queremos ver cómo eso hoy día nos impacta actualmente en nuestro mundo contemporáneo. Para entender esto tenemos que ver entonces, primero, cuáles fueron los acuerdos de la paz. En 1918 va a perder la guerra a las potencias centrales y un año después se van a reunir en Francia, en Versalles, diversos líderes de los países vencedores de la guerra. Entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, disculpen, Francia, Rusia, etc. Y van a idear un tratado en donde van a incorporar puntos fundamentales para, entre comillas, o esta era la idea de este tratado, asegurar la paz y que no se volviese a repetir una situación como la vivía durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué resolución tuvo el Tratado de Versalles? En primer lugar entonces, va a crear una sociedad de las naciones. Este iba a ser un organismo que iba a velar por la paz internacional. Es un antecedente de lo que conocemos hoy día nosotros como la ONU, o Naciones Unidas, y su objetivo principal era evitar el surgimiento de un nuevo conflicto bélico a escala mundial. Ya sabemos que todo lo va a funcionar, ya que unos años más adelante se va a desatar lo que vamos a conocer como la Segunda Guerra Mundial. Punto 2. Importantísimo para comprender el desenlace de los acontecimientos más adelante. Se va a obligar a Alemania a aceptar toda la responsabilidad, tanto moral y material, por la guerra. Es decir, se va a culpar a Alemania como la responsable mayor del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y por ende, se le va a exigir la consignación de armamentos y navíos militares alemanes a los aliados. Es decir, se les va a quitar armamento a Alemania y entregárselo a los aliados o los estados vencedores. Se acordó reducir el ejército alemán a 100.000 soldados, solamente 100.000 soldados. Se va a prohibir que Alemania fabrique armamentos de guerras. Si se dan cuenta, son elementos del tratado muy castigadores para Alemania. Se van a repartir los territorios que eran antiguamente administrados por Alemania entre los diferentes aliados. Por ejemplo, Alsace y Lorena fueron reasignadas a Francia y se va a sancionar económicamente a Alemania con una cifra enorme de 30.000 millones de dólares. Que, como dato curioso, solo fue liquidada, es decir, pagada completamente durante el año 2010. O sea, hace unos pocos años atrás. Por otra parte, entonces, tenemos ya el Tratado de Versalles y el impacto que va a generar, obviamente, en Alemania. Pero, por otra parte, va a cambiar el escenario. Mientras Alemania baja como potencia en su capacidad militar y económica, dado el castigo que recibió por el Tratado de Versalles, Estados Unidos se va formando, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, en una de las potencias más grandes conocidas hasta este entonces. Acá en este pequeño cuadro, entonces, dice Estados Unidos, entra el 6 de abril de 1917 a la guerra, es decir, solo un año antes de que la guerra termine. Y lo convierte en una potencia mundial. Mientras las naciones europeas entraban en situaciones de crisis por el impacto de la guerra, muertes, pérdida económica, etc. Estados Unidos se convierte en un país con mayor capacidad industrial incluso que la europea. Reino Unido, antiguamente la gran potencia, se ve desplazada en la industria por Estados Unidos. Tomar en cuenta que Estados Unidos no tuvo un episodio de guerra en su territorio. Por ende, no vio afectado su economía de la forma que la vio afectada Europa. Es más, si observan este siguiente gráfico, se observa la deuda de los diferentes países hacia Estados Unidos. Es decir, si se dan cuenta, esto está en millones de dólares. Reino Unido terminó después de la guerra con una deuda de 5 mil millones de dólares para Estados Unidos. Y así pueden ir observando el gráfico con la deuda. Esto va a explicar en parte por qué Estados Unidos se transforma en una potencia. Ya aprovecha esta situación de la guerra para generar préstamos a Europa, obviamente con tasas de interés. Tenemos entonces dos escenarios. Vamos al tercer escenario. La Revolución Rusa de 1917. Alemania baja, Estados Unidos sube. Y en el año 1917 va a pasar algo fundamental para la historia de la humanidad. En el año 1917, Rusia entra en un conflicto interno. Recordad que Rusia estaba en el bando de Inglaterra y Francia peleando contra las potencias centrales. Sin embargo, Rusia era un país absolutamente atrasado económicamente, de carácter casi feudal, es decir, con una población mayoría campesina, en donde los terratenientes, es decir, las personas que tenían tierra, controlaban grandes cantidades de recursos políticos y económicos, mientras el 90% de la población vivía en una situación de pobreza casi absoluta. Entonces, en 1917 va a haber un movimiento social y político que va a derrotar al gobierno que estaba en el poder liderado por el zar, ya que era un gobierno tipo monarquía, es decir, una especie como de figura de rey que concentraba todo el poder. Van a haber dos momentos, una revolución en el febrero de 1917, en donde se saca el zar y se instala un gobierno democrático, es decir, un gobierno provisional por un socialista moderado. Sin embargo, va a surgir, y aquí empieza a aparecer, la imagen del partido bolchevique y la figura de Vladimir Lenin, ya que es el caballero que se encuentra por acá. Ellos plantearon, desde el principio de la guerra, que la guerra, la primera guerra mundial, era una guerra imperialista. ¿Qué quiere decir esto? Que era una guerra para defender intereses de los grandes empresarios de los países, y no era una guerra que tuviese que pelear el proletariado. ¿Quiénes son los proletariados? Bajo la inspiración marxista, el proletariado es el sujeto que mueve la historia, son los trabajadores, que no tenían ningún interés, o según los bolcheviques, no debiesen tener ningún interés en pelear una guerra que no va a ser para su beneficio, sino que era una guerra que iba en beneficio directo de la burguesía o de los empresarios de los países en disputa. Entonces, esta revolución, entre varias cosas que hizo, fue primero abolir la monarquía, eliminar la monarquía, va a implementar un gobierno basado en las ideas socialistas o comunistas, y Rusia, ya en 1922, va a cambiar de nombre a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, ya la Unión Soviética, que va a durar, que va a existir como, se va a formar como un gran imperio, como una gran potencia económica, militar y social, y que va a ser disuelta recién en el año 1991. ¿Por qué es importante este acontecimiento? Porque se va a formar ahora dos polos de desarrollo. Tenemos por una parte Estados Unidos, que surge como una potencia, pero ahora en Rusia surge otra potencia económica, militar. Y lo que es más importante, propone un sistema distinto al sistema capitalista de Estados Unidos, y levanta las banderas del socialismo o el comunismo. La idea de que no deben existir clases sociales, y que son los trabajadores que deben gobernar los estados. En este mapa vamos a ver los cambios que existieron antes y después de la Primera Guerra Mundial. Quiero que observen el mapa durante unos minutos, y vean cuáles son los cambios más significativos. En la actividad van a tener que analizarlo con más detalle. Creo que lo que primero saltan a la vista es el cambio entre el Imperio Ruso a la Unión Europea. Si se fijan, el Imperio Ruso abarcaba mayor cantidad de territorios que lo que va a abarcar, después de la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética. Se forman estados nuevos, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ya que antiguamente pertenecían al Imperio Ruso, se van a separar y van a adquirir su independencia. Otro cambio importante. Si se fijan, uno de los contendientes de la Primera Guerra Mundial fue el Imperio Austro-Húngaro. Y el Imperio Austro-Húngaro se va a dividir en cuatro países más grandes, o sea, respecto al resto de los países, que va a ser Chico-Slovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. Entonces vamos a ver también que el Imperio Austro-Húngaro, que era un imperio enorme, va a ser dividido en diversos países. Estas divisiones fueron para muchas personas algo arbitraria. ¿Cómo decido dividir un imperio que antes estaba junto? ¿Qué criterios tomo para decir este territorio va a ser Checo-Lovacia, este territorio va a ser Australia, este va a ser Hungría? En la actividad van a ver a un historiador que da su punto de vista respecto a esto y nos va a decir que esta división va a generar conflictos en un futuro. Eso muchachos, la cápsula breve, entonces les dejo y les recomiendo, ya que el tiempo es escueto y esto deberíamos verlo con más profundidad, poder observar estos tres videos que les dejo sobre la Revolución Rusa, para ampliar su conocimiento sobre las grandes potencias alrededor del mundo. Ya es un video que muestra el avance de las potencias durante la humanidad. Y esto es fundamental, el periodo entre guerras, es decir, el periodo que va entre que termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y comienza la Segunda Guerra Mundial en 1945, que va a ser lo que vamos a ver la siguiente clase. Un gran abrazo muchachos y que les vaya muy bien en esta actividad. Cualquier duda pueden contactarme directamente mediante mi correo o pedirle a su profesor, profesora tutora, que le envíe mi WhatsApp y yo no tengo ningún problema en contactar dudas. Así que eso muchachos, que estén muy bien, hasta luego.